Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y aquí estamos nuevamente con nuestra línea de productos LOX. La familia se está incrementando, entonces estamos presentando nuevos productos. Aquí tenemos LOX silicona neutra ampliamente utilizado para la formación de juntas y sellado. Por su condición de neutra no ataca ningún tipo de metal. Es ampliamente utilizado como sellado en las juntas de bombas de agua, cárter de aceite y tapa de válvula. El producto tiene una alta estaqueidad, adhesividad y soporta hasta 260 grados centígrados. Se coloca con pistola aplicadora, forma piel a una hora, a las dos horas ya se puede volver a utilizar y su máxima resistencia la obtiene a las 24 horas, donde está su máxima estaqueidad. La fabricación de productos LOX es de industria argentina con tecnología internacional. Por cualquier información puede visitarnos en nuestra página web www.lox.com.ar